Música Si tienen que poner las tablas rectas, la neteja... No, la neteja no es nada, como la escombra se meten en el sac. No se ha de poner las tablas ni nada. Si se senten allá... Ya han dejado la escombra, ya ni han dejado las tablas. Primero de todo, montar la barbacoa, me la he montado el sof. Sí, sí, el centro hay que pagar. Si vosotros anéis para comer, yo las compraré, la netejaré las tablas. Ya vas a ver la Sònia ahí, la súper bonita. La Sònia, la que tenia a dalt de pistas. Ah, sí, sí. No, era así o estaba así. No, ya tenía ningún problema. Ya era súper bonita. Ya era mi hijo de Francia. Y van a marchar y no sabían dónde era. No, fos. Pues sí, semblaba que era el doctor. Y el que casi no había sufrido, ni el que no había sufrido. No, el mío fin no sufrido. No, el mío fin no sufrido nunca. Nos ha demanado premistas a mi, a casa de mi. Sí, sí, sí. Ahora está de estampar y ahora... Ahora está de estampar y ahora... Ahora está de estampar y ahora ya... Ahora ya... Ahora se ha de ser que he tornado. Si vosotros, bueno. Digo que como esta nueva, no, no, pues la parella que están más calmados. Bueno, ya los iba a decir, no? Sí, que se tiene que pagar, claro. Como has tenido siempre allá a la falda sentada. El día que revela, marcha. Está la primera como yo? Sí. Pues tú haces dos o tres de ellas. Sí, así me gusta la tía, entonces está en primera. Está en la semana, está en la semana. No, 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 con eso no he, mai, mai... Que a mí me van posar freno, bueno, pero eran unas otras afeques. Pero yo he tenido la suerte, me he dicho que los brazos han fett siempre lo que han volgut, o no, pero dentro de unas normas básicas, no, porque a mi a casa... Dentro de un ortre. Dentro de un ortre. Exacto. Dentro de un ortre. Claro. Y es contra tú. Mira, ahora la pónica a Mèxic, con dos meses de Mèxic. Que no me agrada, pues no. No me agrada. Pero a veces así. Sí, sí. Y me existe el país. Este que ha hecho el país es... La filla del Dennis está a Mèxic, y está la mar de bé, eh. No, y a ella hay una estrada que está en Mèxic. Hay zonas que están muy bien. Y a ver, lo que no has de hacer es volver a barrejar con los problemas del país. Y eso no has de hacer nada. Tú allá, siempre que vayas como turista, y fallas lo del turista, te respetarán. Porque eso es lo que te pongas en las maletas, y eso es porque primero ha contactado conmigo, y te ponen y aquí ya te espera uno. Si piques, atenta a las consecuencias, pero si no piques, primero que si no, pues... Si no, pues peo.